Informativo Proyecto 5 Luego de que este día por la mañana de nueva cuenta se tiñera de colores el cauce del río Acotzala, vecinos del Chamizal y del Moral aprovecharon la presencia del presidente municipal Rafael Núñez Ramírez en un evento de seguridad pública que tenía en ese momento en el parque del Chamizal. Ahí le exigieron que dé soluciones a la contaminación de los ríos. Hablaron de Río Pío, siempre hablaron del estado de Puebla y el río nace en Río Pío. Este pasa por mi terreno y aquí está altamente contaminado, ahorita con espumas en esta altura. Ok, a ver, insisto, es que no conoce ese proyecto. La pregunta es por qué no castigan la compañía en el verde, la textil. Desde años estamos hablando de lo mismo, que no hace nada. Es la misma pregunta que yo me he hecho. ¿Ya se la hizo el municipio de este verde? ¿Ya la hicimos, nosotros ya mandamos. ¿Por qué le contestó? No ha contestado nada. En Río Pío hay un rastro, dejan toda la basura en el río. A un lado del río tiran todos los estementos y todo lo que deslaban y entran en el río. Yo le llamé a la Conagua, vino, sacaron fotos y dijeron que van a avisar a la profeta y a la profeta. Y nunca ha pasado nada. En ese sentido, denunciaron que esto no es nuevo, pues llevan años luchando por la limpieza del río. Sin embargo, hasta el momento ninguna autoridad ha dado respuesta favorable a su petición, por lo que de seguir así la contaminación podría afectar gravemente la salud de las personas. Ya ven ahorita la situación que ya llegó también el presidente municipal. Está de verde ahorita el río. Independientemente de eso, sí estamos muy inquietos, mucho muy inquietos, porque el daño no nada más es a mi persona o a mi familia. El daño es a todo Texmelucan y a todo Puebla. Con eso se está contaminando todo, todo, todo lo que están regando los terrenos que están de aquí en adelante. San Maltasar, Moyo 5, San Lucas, bastantes poblaciones que están regando con aguas negras, con aguas contaminadas, que van a traer alteraciones. ¿Alteraciones qué? Metabólicas en el ser humano. Leucemia, cáncer, personas con anencefalia. Y aparte el daño que estamos haciéndole al medio ambiente. Árboles muertos, animales que ya no existen, ya nuestros hijos no lo van a ver. ¿Qué está pasando? Necesitamos ya poner orden. Que la Secretaría del Medio Ambiente, de Recursos Naturales, vamos a ir a otras instancias para seguir avanzando en esto. Porque acá en San Martín, los regidores no están ni presentes. Aparte de esto, el mal olor, no sé si en algún momento lo han detectado, eso nos está preocupando también porque hay daño a nivel pulmonar, a nivel cerebral. Entonces nos están convirtiendo en seres insensibles, nos está dañando a nivel cerebral. ¿Qué ha pasado? Tenemos que entender ustedes, ya hicieron señalamientos. Incluso, por ejemplo, ya hay una denuncia por parte de sus zapates en contra de la empresa terifinera allá en San Salvador. ¿Ustedes han tenido contacto con el sistema operador? Yo he platicado directamente con el licenciado Raimundo y es lo que me comentaba, que ya va a empezar también a hacer algunos señalamientos para hacer esa limpieza. Lo que pasa es que estamos contaminando hasta el subsuelo. La agua potable en un tiempo va a estar contaminada y lo que tomemos va a estar terrible, ¿no? Porque la potable no quiere decir que venga sin bacterias, sin hongos y sin sustancias químicas. Entonces yo en algún momento platico con el licenciado Raimundo y me hizo ese comentario. Ya está la procuraduría también al pendiente de eso. ¿Ese problema ya es añejo? Y mira, más o menos esto se comenzó a dar en el 2004-2005, pero se desató en el 2006. Soltaron sus aguas negras, azules, verdes y con un mal olor terrible. Entonces tenemos ahorita más o menos 12 años, entre 10 y 12 años, que estamos sufriendo todos los esmeluquenses. Todos. Porque al que no lo huele, lo come. Porque dicen, híjole, unos rabanotes chulada. Pues cuidado, porque están contaminados. Todo lo que son productos de verduras y todo lo que se está produciendo, los animales no lo comen. Las vacas tiran la pastura y nosotros sí no lo comemos, porque no tenemos esa detección de... También denunciaron que el río Toyac sufre de fuerte contaminación, incluso desde su paso por Río Frío en el Estado de México. Pero nadie hace nada. Todos hablan y dicen, ahorita vamos a actuar y después todo sigue igual. Todos los gobernadores hicieron convenios con Tlaxcala por el río Zahuapan y ¿qué cambió? Nada. El río Zahuapan es igual como antes. Cuando usted va a Tlaxcala, aquí por ejemplo, a Vía Alta, hay unos canales que todos los días cambian los colores, igual como este río aquí. ¿Ustedes ya presentaron algunas denuncias ante la Procuraduría? Varios veces. ¿Cuántas? Sin éxito. La última fue en 2015, cuando yo entregué los documentos que yo tengo desde 1992, cuando yo fui director del Consejo Ecológico del Estado. Y no hicieron nada. Yo presenté mis documentos, la PGR vino y dijo que van a entrar, la CONAGUA dijo que van a entrar y al final de cuentas todo sigue igual. Y yo solicité varias veces que vienen de Iztapalucan para ver cómo está el río. Vinieron hace años para sacar fotos y después dijeron que van a hacer algo y no pasó nada. Desde 1992. Ahorita, después de este evento en 2015, vinieron de la CONAGUA, sacaron fotos, yo encendí los lugares y no pasó nada. ¿Cómo es posible? Citaron, por ejemplo, a un presidente municipal, tres veces y el señor no se presentó. Y aquí hay leyes que son muy claras, que obligan a los municipios a tener un tratamiento de agua. Y cuando no lo tienen, ¿por qué no multan? Tenemos entendido que usted también ha señalado que en el Estado de México existe un rastro que está vertiendo también sus desechos. Así que, en el paraje El Podrero, usted puede ver donde tiran todos los días todos los excrementos, hasta vísceras, etcétera, directamente al ras del río. Y cuando están lo viendo, todo deslava por abajo. Hoy por la mañana, el río que pasa en Santa Rita, Tlahuapan, tenía espuma de casi medio metro. Es solamente río frío, porque entre el río frío y Tlahuapan no existe ni una población. Se pasa 12 kilómetros por el bosque y llega en 12 kilómetros todavía con espuma. Por arriba entran otros dos manantiales o pequeños ríos con bastante agua. Se mezcla y todavía en 12 kilómetros tiene esta espuma. Aguas apestosas, algunas veces grises y negros. Y me pregunto, ¿por qué no hace nada? Yo conozco a algunos campesinos que tenían pérdidas de animales, porque los animales, como borregos, por ejemplo, tomaron agua y se murieron tomando esta agua.